Hola a todos, bienvenidos a Autodesk Perlatan. Soy Sergio Huelha y les quiero confesar una cosa. Al vehículo se le ha quedado la batería agotada. No una, sino en varias oportunidades. Hemos dejado abierto el switch, quizás utilizando alguna emisora y pasados unos minutos le damos encendido al motor y está totalmente muerto. Hemos venido aquí a Mr. Battery, a la calle 161 con 19A. Les recomiendo este lugar porque somos expertos en baterías y vamos a realizar la revisión del estado de carga de nuestra batería. A todos ustedes, bienvenidos. Antes de comenzar, los invito a que activen la campanita y den like para recibir oportunamente las novedades de nuestro canal. Nos encontramos aquí con Duván, el experto en baterías, y él nos va a ilustrar cómo realizar la inspección, la medición del estado de carga de la batería. Aquí tenemos la batería vieja, vamos a conectarle el escáner, y este pues nos arrojará si la batería se encuentra en óptimas o en deficientes condiciones de operación. Bien, ha salido el resultado. Duván nos va a ilustrar en qué consiste ese resultado. La batería, el escáner nos arroja que la batería está deficiente en el CCA, significa que el CCA es la potencia encendido de la batería, entonces el CCA está muy bajo, no va a tener fuerza de encendido para la rama. Es esta la razón por la cual, cuando dejamos abierto el switch y mientras esperamos a alguien, la batería no tenga la suficiente potencia para realizar el encendido del motor. Vamos a proceder a reemplazarla en este preciso momento. Por recomendación de Duván, hemos escogido esta batería, una Bosch S4 Megapower, la 970, cumple a cabalidad con los requerimientos del fabricante. Es una batería de 60 amperios. Y, dicho por Duván, es la mejor marca del mercado en este momento. Según el diseño y la marca del vehículo, puede modificarse o puede variar el diseño de los soportes. En este momento, Duván está sujetando correctamente la batería y es la invitación que hago precisamente con este video. Debemos cerciorarnos de que la batería quede firmemente sujetada y asegurada a la estructura diseñada para dicho fin, para evitar daños o mal funcionamiento posteriormente. Después de terminar con la instalación de la nueva batería, debemos hacer una salvedad. Dependiendo de la marca y del diseño, de la ubicación de todos los elementos en el vano motor del vehículo, la accesibilidad a la batería puede cambiar. Hay vehículos como, por ejemplo, el Dodge Journey, dicho por Duván, en donde debemos quitar la rueda delantera izquierda para poder tener acceso a la batería y poder reemplazarla. Para evitar la sulfatación en los bornes, en el borne positivo y en el borne negativo, ciertas personas recomiendan realizar una limpieza con agua, cosa que no es correcta. Tampoco la aplicación de vaselina. Los bornes deben limpiarse con elementos y fluidos especialmente diseñados para dicho fin. Ya que hablamos de la sulfatación, Duván está instalando estas felpas, que son especialmente diseñadas para evitar que la sulfatación aparezca en los bornes. Con el fin de corroborar y de confirmar el correcto funcionamiento de la batería nueva, Duván nos colaborará realizando el escaneo de la misma. Cuéntanos Duván, ¿cómo salió el resultado? Bueno, el resultado nos arroja que el CCA de la batería está en 645, está óptimo para el encendido del carro. Perfecto. Esto quiere decir que el funcionamiento, por ser una batería nueva, nos va a garantizar un funcionamiento correcto por al menos dos y tres años. Entonces, debemos tener en cuenta que estas baterías nos ofrecen una garantía de fabricante de 12 meses. Muchos de ustedes se preguntarán qué vamos a hacer con esta batería que entra en desuso. Esto no se debe botar al andén y dejarla arrimada a un poste. Duván nos va a explicar de una manera muy detallada qué van a hacer con esta batería. Adelante Duván. La batería internamente tiene plomo. Lo que hace la fábrica colectora de baterías es que utiliza ese plomo para hacer baterías nuevas. Ese es el reciclaje como tal de una batería. Hay un montón de materiales y de componentes especiales que requieren ser debidamente utilizados y reciclados. Por lo tanto, los invito a que estos elementos los dejen con los expertos en la batería. Nuevamente, les saco la invitación a visitar Mr. Battery. Son los expertos en baterías aquí en Bogotá. Ofrecen un respaldo y excelentes precios. Se encuentran ubicados en la calle 161, número 19 a 91. Esperamos que esta cápsula de expertise relacionada con el reemplazo de la batería haya sido de todo su interés. Les agradezco que comenten, que compartan, que pregunten a nuestra comunidad. Que no se olviden de activar la campanita y darle like. A todos ustedes, un caluroso saludo en Latinoamérica.